Le paso el teléfono al patilargas del equipo. Le paso el móvil al más fuerte del equipo. Le paso el móvil al que mejor corte de pelo tiene. Le paso el móvil al más pequeño del equipo. No sé qué habrán dicho de mí, pero le paso el móvil al que le falta una letra en el apellido. Le paso el móvil a quien va de gángster, pero en verdad es el más cariño del equipo. Solo paso al más rubio del equipo. Hola, soy Luis García y le paso el móvil al más promista. Le paso el móvil al tío que siempre está hablando con su novio. Hola, soy Luis Gómez y le paso el móvil al que hace más airbox. Soy Alejandro Moreno y le paso el móvil al doble MVP del equipo. Hola, soy Jaramasa y le paso el móvil a los campeones del mundo. Soy Jordi Rodríguez y le paso el móvil a los campeones del mundo. ¡Gracias!